Buenas tardes, bienvenidos a este evento de presentación del libro titulado ¿Qué puede aportar el derecho en un mundo en transición? Para esta actividad tenemos la presencia del doctor Manuel Quintanilla Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Júricas y Políticas, así como del director de la unidad de posgrado, Juan Casosón Lacama. Del mismo modo, dos invitados que vienen en representación de la Universidad Católica de Temuco de Chile, nos referimos al profesor Ismael González Cerda y al doctor Isner Martínez Montenegro. En esta oportunidad, como ya lo había indicado, vamos a presentar el texto ¿Qué puede aportar el derecho en un mundo en transición? Para lo cual, los autores que han escrito en él mismo, tendrán la oportunidad de explicar las tesis centrales del trabajo. Antes de iniciar y pasar a exponer y a escuchar, en este caso, los trabajos académicos preparados en este libro, vamos a recibir las palabras de bienvenida del doctor Manuel Quintanilla Chacón. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctor Isner Martínez Montenegro, representante de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Doctor Ismael González, representante de la Universidad Frontera de la Hermana República de Chile. Doctor Juan Casasón Lacama, director de la unidad de posgrado y presidente de calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Queridos colegas, el doctor Osvaldo Belón, Michael Espinosa, Galimberti Ponce, no sé si veo algún colega más, doctora Deysi, colegas o compañeros de trabajo, señores alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. La verdad que hoy día ha sido un día muy importante para la historia de la Facultad. Hemos tenido en la mañana la firma de un convenio de nuestros ilustres visitantes en representación de dos grandes universidades de nuestra hermana República de Chile, el señor rector, por parte de la universidad, junto al vicerector académico. Y como representantes de la Facultad, mi distinguido colega, el doctor Juan Casasó en la cama, mi persona. La verdad que esta aventura, diré, o este reto empieza hace dos años. Todavía no participaba yo directamente, pero ya el doctor Juan Casasó en la cama, que estaba de director de la unidad de posgrado desde ese entonces, a este fin de año, ya cumple cuatro años, tenía muy buenas relaciones con colegas de Chile y, como dijo en la mañana, también tenía docentes de Europa, España y países de Latinoamérica. esta relación hizo de que en algún momento estuvimos o propiciamos la internacionalización de la enseñanza del derecho. Un docente de nuestra facultad enseñaba un curso a alumnos de la Universidad Católica de Temuco de Chile y de acá de la facultad. Y también lo propio por parte de docentes de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Pero, como iban creciendo las relaciones, creímos que era necesario estrechar más los vínculos, intercambiar más estas experiencias del conocimiento y es que deciden editar este libro que viene a ser el primero de tres que van a producir en corto tiempo. denominado ¿Qué puede aportar el derecho en un mundo de transición? He revisado dentro de las posibilidades del tiempo varios de los artículos muy interesantes. Definitivamente no me atrevería a comentar porque de repente no va a poder dar las explicaciones que rebasan el conocimiento que tengo. Pero son temas muy interesantes sobre la naturaleza, la defensa del medio ambiente, la ética, situaciones que van a servir, que están, digamos, que son necesarias y varios artículos de colegas de Chile muy interesantes. Bueno, como les decía en la mañana, tengo cierta inclinación por el derecho procesal penal. El único artículo que podría yo en algo comentar de repente es el que escribe nuestro colega Calcín Calcín relacionado a la prueba indiciaria como una necesidad para poder sancionar delitos que definitivamente atentan no solamente el patrimonio del Estado sino la ética, la moral. Hay una corrupción terrible y ahí dice él se aprovechan de esta situación para esconder la prueba directa y que considera que la prueba indiciaria es la necesaria. pero hemos llegado a situaciones bien difíciles. Cuando era muy joven de repente terminando la universidad yo decía tanta delincuencia que de repente terminando el siglo nos vamos a tener que esconder de los delincuentes y efectivamente tenemos temor en San Juan de Lurigancho en San Martín de Porres en Suliana en la región o departamento de Piura hay tanta delincuencia que los ciudadanos común y corriente la gente sana honesta tiene que a veces tomar precauciones ya no sale de noche tiene que estar encerrado en su casa y algo que yo pensaba que era una cuestión un sueño una ilusión una idea descabellada termina como que es una realidad y definitivamente no hemos podido se ha hecho esfuerzos para combatir no se puede es que ya la corrupción ha rebasado la inmoralidad del delito es increíble en el Congreso ¿cómo están? se han unido gente de extrema derecha con la extrema izquierda ¿para qué? para buscar impunidad y están ahí congresistas que piden parte de las remuneraciones de los ingresos a sus trabajadores y no tienen vergüenza como el mayor despapajo en unos días un representante de Puno le dijo pero ¿cómo me vas a dar esa plata? pues molesto con esa cara tienes que sonreír tienes que estar a leer como si uno se va a alegrar de que le estén quitando el patrimonio definitivamente señores hemos llegado a una situación insostenible lamentablemente yo digo bueno el doctor está muy bien está pensando que es necesario prepararnos mejor en prueba indiciaria que hay que aplicar la prueba indiciaria para combatir esta situación no pone como ejemplo los cuellos blancos los temas del abajato la corrupción de dólares y toda esa situación pero yo digo pues ya viste paciencia de nosotros están delinquiendo en el Congreso y como si nada había una congresista que pedía alhajas le pedía alhajas a los trabajadores iban hasta les querían quitar la tarjeta o iban con la tarjeta ya te han pagado vamos hemos llegado a situaciones difíciles yo creo que necesitamos definitivamente no se hacer una cruzada nacional para tratar de rescatar no se que hacer para que podamos perseguir juzgar y condenar a gente que está delinquiendo como digo a vista y paciencia de toda la ciudadanía es una vergüenza verdad que es lamentable pero es una realidad no podemos esconder cosas que pueden avergonzarnos pero que definitivamente preocupan yo pienso está pensando la sobrepoblación pero bueno no hay justificación tampoco por ello yo creo que finalmente es también mucho la educación y esto que están haciendo nuestros ilustres visitantes en coordinación con el doctor Casasola y todo un equipo de la facultad en mejorar la educación creo que en algo va a permitir que mejoremos y que podamos definitivamente combatir todos estos males que nos están agobiando bueno como digo estamos hoy día además de tratar un tema tan sensible que en verdad que lo he hecho con un poco de vehemencia son interesantes definitivamente todos los artículos así que voy a tener que seguir leyendo una o dos veces y hoy día escuchar con mucha atención en la mañana como digo estuvimos filmando un convenio hoy día ya como parte en la tarde vamos a hacer un balance vamos a anunciar vamos a presentar la acreditación internacional que nos ha otorgado CIES de México por cinco años desde agosto de 2023 a septiembre de 2028 creo que es algo como para tratarlo con una de otra forma con un poco más de alegría todo vamos a hacer un pequeño balance nos vamos a reunir después de la ceremonia a evaluar este tema cómo estamos avanzando definitivamente yo quiero comprometer y hace un momento comenzaba con alumnos a los colegas docentes a los alumnos que todos continuemos con el cambio que hemos emprendido de nosotros depende de que nuestra universidad pueda relacionarse con universidades de nivel como tenemos actualmente con las universidades de Chile que están representadas por nuestros amigos dos colegas que han llegado y creo que podemos disputar con otras universidades de Sudamérica del mundo en la mañana decía el señor rector la facultad de derechos se caracteriza por tener buenos profesionales tenemos ex alumnos que están trabajando en puestos expectantes a nivel nacional inclusive comenté con los colegas hemos tenido el año pasado tres presidentes de junta y fiscales de 35 distritos judiciales hemos tenido dos presidentes de corte cuando en el Perú creo que existen más de 50 facultades de derecho y el señor de todo dijo tenemos alumnos también a nivel mundial y es cierto en la mañana hemos revisado el internet acá con el doctor Márico Espinoza sigue de cónsul honoraria nuestra alumna la doctora Jocelyn Ceballos de esa de la octava promoción salió el año 99 terminó creo y se graduó el año 2001 o 2000 está actualmente en Francia y en la mañana conversamos la llamé conversamos revisó el doctor Michael y sigue ya de 5 años y 2 meses de cónsul honoraria en Francia estuve también en la mañana averiguando de un colega John Tito Añamuro que fue mi alumno en la cuarta promoción él es docente de una universidad no llegué a conversar pero me informaron que es docente de una universidad importante en Bogotá Colombia de tal manera que tenemos que seguir trabajando para siempre preparar mejor a nuestros alumnos doctor Isnel doctor Ismael y queridos colegas bueno a los dos primeros quiero darles la bienvenida que tengan una buena estadía en Puno vamos a estar muy agradecidos vamos a estar contentos y creo que este inicio de las buenas relaciones va a continuar vamos a seguir trabajando vamos a seguir mejorando ojalá que esté en la presentación del tercer libro y el doctor Juan me invitará de repente estaré sentado en las filas de abajo pero estaré presente festejando y verdad que estaré muy alegre de hacer realidad de presentar un tercer libro como digo tengan ustedes una buena estadía y a todos ustedes señor les agradezco por haber asistido a este acto tan importante de la presentación del libro vamos a escuchar ahora conferencias seguramente magistrales de autores de diferentes artículos muchas gracias queridos amigos muy bien ahora continuamos con la presentación del texto y por supuesto elucidación explicación de este título sugerente que puede aportar el derecho en un mundo en transición y creo que es complejo digamos el título de por sí todo lo que significa o involucre la transición de entrada el libro tiene un conjunto de trabajos diríamos desde diversos enfoques que tratan que tratan de explicar esta palabra transición pues recibamos a nuestro ilustre invitado y visitante para que nos pueda explicar y brindar mayores alcances sobre el texto buenas tardes bueno primeramente agradecer nuevamente al doctor Manuel Quintanilla decano de la facultad de derecho de la universidad nacional de antiplano al doctor Juan Casasola también director de la escuela de posgrado de esta importante facultad de derecho y además a los demás colegas que nos acompañan también en la presentación del libro y que compartieron este primer desafío que tuvimos en la elaboración de un trabajo como este con un alcance también interdisciplinar bueno antes de comenzar con con la presentación del libro quería hacer referencia que yo soy cubano o sea realmente soy chileno por adopción entonces era importante porque se estaba hablando de internacionalización y yo recuerdo cuando estaba en las salas de clases cuando estaba más o menos contemporáneo con los estudiantes que tenemos hoy como asistentes jamás me pasaba por la cabeza que iba a estudiar mi doctorado en España radicarme en Chile y venir a impartirle una conferencia hoy a estudiantes peruanos del sur de Perú entonces eso es importante que lo que lo incorporemos a nuestro a nuestro pensamiento que seamos capaces de abrirnos a un mundo que cada día es más complejo más complejo de entender más dinámico más globalizado y bueno y más fácil de conectarnos entre entre fronteras siempre que se pueda siempre que se tengan los recursos para para hacerlo pero hay vías que 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 lo hacen posible nosotros venimos de de una región que es muy parecida a Puno la región de la Araucanía nuestra universidad se encuentra en Temuco y Temuco es una ciudad que es la cabecera capital de la región donde se encuentra la universidad católica de Temuco y otro grupo de universidades en mi caso vengo en representación de la universidad católica y que tiene también una cultura muy parecida a Puno tenemos también por allá el pueblo originario mapuche yo diría que es el pueblo representativo más importante indígena del del país y con mayor diversidad y presencia en el territorio nacional también tenemos muchos apuestos relacionados con la universidad la composición del claustro el tamaño de nuestra facultad también y la composición de los estudiantes muy parecida a la universidad nacional y a la facultad de derecho entonces tenemos muchas similitudes aunque a veces esas similitudes no se absorben o no se resalten cuando no las conocemos bueno este es un primer libro que nosotros realizamos en colaboración con la universidad nacional es una colaboración que ya se viene extendiendo por dos años un poco más de dos años que recuerdo que comenzó con un curso COIL con el profesor Moisés y un grupo de estudiantes de su curso de derecho económico con un paralelo de un curso que tenemos de economía y derecho en la universidad católica de Temurgo y que después se fueron desarrollando otros intercambios académicos a nivel de posgrado sobre todo en maestrías y doctorados y después pensamos en una idea de avanzar un poco más en la producción científica de nuestras facultades y surge la idea de desarrollar este libro que además de tener un carácter interdisciplinar tenía como un primer desafío abarcar la mayor cantidad de disciplinas posible y lograr la mayor participación posible de académicos tanto de una facultad como de la otra era la mejor manera considero de presentarnos académicamente entre las dos escuelas escribiendo distintos textos que son los que componen este libro que se presenta hoy bueno ¿qué puede aportar el derecho a un mundo en transición? ese fue el primer desafío pensar no sólo el alcance interdisciplinar el mayor alcance sino también responder a esta pregunta reflexiva que tiene como título el libro un mundo lleno de transiciones y que por supuesto responder una pregunta bueno transición hacia dónde lo primero que pensamos a la hora de responder esta pregunta era observar la transición hacia dónde iba el mundo y por supuesto el rol que iba a tener nuestra disciplina desde los diferentes trabajos que componen el libro son 19 trabajos además de un prólogo que nuestro decano Juan Pablo Beca incorporó a este libro también como reafirmación del compromiso que tenemos de trabajar y seguir colaborando entre nuestras universidades ojalá que en un futuro ese fue un mensaje que él me hacía representante esté con nosotros algún estudiante por un semestre en nuestra universidad como así pensaremos ya con un convenio firmado enviar algún estudiante o algún estudiante chileno para acá para Puno igual que otros académicos o académicas de la facultad que puedan visitarnos en algún momento bueno qué puede aportar lo del derecho a un mundo en transición el derecho en tiempos de transición lo primero es que este libro es resultado de investigaciones realizadas por nuestros profesores nuestras profesoras lo que aporta un plus sin duda alguna muy relevante no estamos leyendo mensajes o investigaciones de terceros sino de los profesores o los académicos académicos que componen nuestras facultades bueno el libro es mucho más que una obra académica yo insistí en este mensaje cuando lo presentamos en nuestra universidad porque es producto también de la internacionalización del currículum o sea el libro se pensó también no solo en abarcar la mayor cantidad de disciplinas sino también hacerlo desde un modelo de estudios comparados o sea si vemos la estructura de esos 19 trabajos la estructura está compuesta por trabajos que abarcan una una serie de disciplinas que lo componen pero que lo hacen desde un punto de vista comparado y eso también es un aspecto importante a resaltar el enfoque comparado que compone este este libro además es un libro que fortalece por supuesto los vínculos por tanto de colaboración entre nuestras escuelas de posgrado también la escuela de posgrado de la UNAPUNO y que venimos trabajando por supuesto en fortalecer estos proyectos también a nivel de pregrado como hemos hecho algunas actividades pero consideramos que es la función más importante de nuestra escuela es precisamente la formación en el pregrado y el compromiso que tenemos en esa formación bueno también es importante resaltar que los temas están relacionados con un grupo de áreas del derecho de la propia introducción al derecho de la regulación de la economía los nuevos contextos y entornos productivos que esta tiene las problemáticas sociales también problemáticas ambientales de Perú y de Chile y que los textos forman parte de un desarrollo que tratamos de enfocarlo para atraer al lector y al investigador y hacerlos cómplices también de la necesidad de repensar el tratamiento de dichas materias desde distintos puntos del estudio del derecho bueno la editorial es una de las editoriales más importantes que tiene Latinoamérica yo diría que la más importante de Latinoamérica es una editorial que está en consorcio en Chile y Argentina en la Tonson Reuters es una editorial con la cual tenemos compromiso también de colaborar y también está a disposición el material digital para que no alcance el libro en soporte de papel no se preocupe que también tenemos los textos que desarrollamos desde un punto de vista digital para que después lo puedan consultar bueno este esfuerzo no hubiera sido posible sin los equipos directivos de ambas facultades yo vuelvo a agradecer la participación y el aporte que se ha logrado desde el decanato y de la escuela de pobrado de la universidad nacional con gran entusiasmo han colaborado y han aportado también al desarrollo de este proyecto y a la elaboración de este libro desde la coordinación del profesor Juan Casasola tuvimos discusiones no solo sobre la pregunta que rige el título de este libro sino también de la composición de los capítulos de la estructura de la organización de la evaluación y arbitraje de los capítulos y que es un proceso que a veces lo vemos plasmado en 330 páginas que componen el libro pero son más que esas 330 páginas son más que el prolog y los 19 trabajos lleva un arduo trabajo de organización de recopilación de los trabajos también del esfuerzo de sus autores que sin duda es un gran empeño que se hace desde nuestras facultades bueno este libro también representa una posibilidad trascendental para seguir debatiendo sobre la importancia de la investigación jurídica en la formación del derecho como campo disciplinar yo siempre trato de darle el mensaje a mis estudiantes en pregrado el profesor de investigación jurídica lo que se conoce en la mayor parte de las escuelas de derecho como metodología de la investigación nosotros quisimos darle una denominación a un alcance más allá de la metodología sino dirigida a la investigación y la importancia que ésta tiene en la formación del profesional porque consideramos que uno de los desafíos más importantes que tienen nuestras escuelas es la formación a través de manuales entonces yo siempre le doy una importancia fundamental al aprendizaje del derecho a través de recopilación de capítulos de artículos de investigaciones de nuestros y nuestras académicas y por qué es importante porque centramos un aprendizaje a partir del conocimiento del profesor como enlace del conocimiento a los y las estudiantes más allá de un pensamiento esquemático que si bien es cierto no ha servido para los estudios de derecho en los últimos siglos evidentemente es un freno después a la hora de entender el proceso de formación y proceso de creación del derecho más allá del aprendizaje ese esquemático que nos brinda un manual cuando lo revisamos desde la evolución histórica del derecho la configuración la conceptualización sujetos características relaciones y bueno y conclusiones de las distintas disciplinas que podamos tener hasta las formas que hay para concluir en ese sentido entonces esto es una oportunidad para consultar también los estudiantes las páginas de este texto pueden coincidir con nuestro criterio o no por supuesto podemos plantear que si algo nos enseña en estos trabajos es que el derecho debemos aspirar a seguir aportando y construyendo un funcionamiento de sistemas sociales culturales económicos en un mundo también marcado por las transiciones políticas culturales sociales económicas y jurídicas no podemos conformarnos con esperar que pueda aportar sin ir a buscar lo que nuestras sociedades merecen o sea cuando hablan de los políticos que tenemos bueno son los políticos que nuestras sociedades merecen o sea cuando hacemos referencia de aspectos de transculturalización de desvalorizaciones de falta de civismo también somos parte como estudiantes de derecho como investigadores y formadores de las futuras generaciones también de de esa trascendencia que tienen en estas transiciones nuestra nuestra disciplina bueno el derecho como debe funcionar tratamos de plantearlo en las páginas de este libro como un elemento regulador imprescindible en esta sociedad moderna fundada por la observancia de terceros desconocidos en ocasiones y en dependencia de transformaciones donde lo transformado existe exige y existe con mayor atención de las complejidades y especificidades que tiene y ha alcanzado la ciencia y la tecnología y por supuesto los estudios del derecho con ella por tal desarrollo pensamos que nuestra disciplina debe hacerse cargo de estas nuevas realidades poder de adaptación del desarrollo y todo lo que brindan nuestras investigaciones jurídicas y los matices presentes en nuestro ordenamiento jurídico como se trató de hacer y lograr en estas páginas de forma comparada en este sentido se hace necesario reflexionar no solo sobre el derecho sino sobre la diversidad y las formas de abordar su desafío por eso también la composición de este libro ya estaremos hablando de temas más particulares en nuevas ediciones tenemos una edición que va a ser referencia a los entornos del derecho privado y otra al derecho de inteligencia artificial que son temáticas que también van a aportar nuestros y nuestras académicas desde diferentes y distintas perspectivas bueno finalmente el derecho consideramos que debe cumplir su rol protagónico en la sociedad servir de faro el camino es bien común y por ello trataremos de acercarnos a través de estas páginas a algunas de estas problemáticas si en verdad se quiere avanzar en el oro es bien común no se puede perder de vista los enfoques que nuestras generaciones ofrecen en estos artículos nuevas generaciones de estudios de derechos yo creo que este este libro tiene artículos de académicos consolidados una carrera investigativa consolidada pero también tiene artículos con una frescura que le impregna académicos y académicas jóvenes yo diría que en generaciones cercanas a la de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y eso también le toco un plus importante que quiero resaltar en el libro esperamos también seguir aportando por más y mejores productos de investigación entre nuestras facultades volvemos agradecer la invitación no hemos sentido como en casa excepto por la falta de aire yo realmente no soy tan lento hablando nos hemos tenido que adaptar esto es parte de conocernos y bueno y estar presente aquí agradezco la participación el profesor Juan después les puede ofrecer mis contactos además de ser académico en nuestra facultad editamos una revista la revista chilena de derecho y ciencia política que también es un repositorio importante que pueden visitar y que está a disposición de la comunidad de la escuela de derecho y con contenido totalmente de acceso abierto y gratuito que pueden acceder también a su estudio y que recientemente también se publicó un artículo de académicos de esta facultad que agradecemos también la participación en este último número públicamente y bueno y todos los productos de colaboración que hemos realizado en los últimos años eso muchas gracias muy bien esos han sido los alcances de uno de los editores coordinadores del texto ahora pasamos al plato de fondo y vamos a escuchar la fabulosa disertación del profesor de la facultad de nuestra casa de estudios Johnny Castilla Colquehuanca y creo que empata muy bien con los propósitos del texto de lo que quiere transmitir la filosofía que contiene el libro porque le ha puesto este título sumamente interesante transición es un concepto una denominación compleja difusa ambigua o quizás a los teóricos del derecho les gusta denominarles conceptos esencialmente controvertidos quizás sea algo de esa transición pero el título lleva que lleva por del texto redactado artículo trabajado por el doctor Johnny es del ego al eco en la ciencia política y jurídica breve reflexión sobre el giro epicéntrico en las referidas ciencias sociales y la consideración de la filosofía biocéntrica como principio en la constitución pues le damos la muchas gracias adelante bueno muchas gracias buena tarde con todos señor decano distinguidos miembros que nos acompañan siempre estimados alumnos bueno perdón bien en principio el artículo es un tanto o el título es un tanto pretencioso ya solo con escuchar el título ya está pues no que más que más había que decir bueno en realidad en primer lugar quisiera expresar que este artículo tiene toda una historia resulta que la universidad nos cursó por rectorado haciéndonos la invitación para escribir un artículo sobre de qué debería ocuparse la política pública exterior entonces resulta que yo por preocupado por el tema del medio ambiente y un tanto motivado por el libro del profesor Casasola titulado la madre tierra como sujeto de derecho bueno me aventuré a escribir este tema tratando de señalar que la política exterior en general debería poner acento marcado en la protección del medio ambiente y bueno hicimos el trabajo que en ese momento era de 10 páginas resulta que observamos escrupulosamente los requisitos de forma y fondo y todo lo demás y luego me rechazaron al artículo diciendo que no era de su interés luego nos quejamos porque pasa lo que pasa pero bueno esa es la anécdota de este artículo y bueno por suerte la universidad de Temuco tuvo también la gentileza de presentarnos este proyecto donde ya pudimos trabajar este artículo bueno rápidamente quiero señalar que este trabajo busca me parece a mí ofrecer una solución diferente de la que ya tenemos en el mundo del derecho es decir ya tenemos nosotros tipos penales establecidos para la tutela del medio ambiente a través de diferentes tipos penales tenemos también una serie de instituciones que están ya a cargo de la protección del medio ambiente lo que a mí me llamó mucho la atención es que a pesar de todo esto aún se sigue digamos afectando de manera nociva el medio ambiente muchos de nosotros habríamos visto esos videos de YouTube porque hoy en día estamos en eso en el espacio del YouTube y entonces vi como la gente por ejemplo agarra un conejito o un gatito y lo despojan pues de sus como decimos acá popularmente o coloquialmente diremos técnicamente de la piel y uno dice ¿por qué estos sujetos hacen esto? bueno resulta que cuando llevé en alguna ocasión en el doctorado un curso de filosofía del derecho yo pues en ese momento muy joven ya saben que ya estoy viejito ahora porque empecé a enseñar aquí siempre digo eso empecé a enseñar muy joven a los 27 28 años ahora ya estamos viejitos entonces resulta que era un tanto impertinente y recuerdo que le dije a mi profesor de filosofía que la filosofía no cambia la realidad de manera directa ¿para qué tanta filosofía y teoría y consejos? mire yo los alumnos ahora deben decir pero este doctor está loco porque eso es lo que nos exige bastante en las clases teoría, doctrina etcétera entonces yo le dije la filosofía no cambia de manera directa la realidad y me dijo Johnny sí eso es en realidad esto que acabas de señalar es correcto no cambia pero sí cambia esto me dijo tocó la cabeza y nosotros sí somos la entidad ontológicamente individualizada que podemos modificar de manera objetiva la realidad entonces emulando esto que me había dicho mi profesor de filosofía quise trabajar este artículo para atacar eso el ser humano entre otras de las entidades que hay es la única que actúa o actúa en función de conocer o comprender lo que hace es decir para el ser humano es fundamental entender o comprender la realidad para poder actuar en ella por tanto para mí o a mi modo de ver el lugar donde hay que atacar es aquí resulta que si es que nosotros no tenemos convicción sobre algo y en mis clases a menudo siempre les pongo este ejemplo y les digo imagínense que desde mañana salga una ley donde diga que usted puede victimar como en el derecho romano a su deudor y lo puede cortar en pedacitos claramente nadie lo va a hacer la pregunta sería ¿por qué no lo van a hacer? y seguramente van a oponer una serie de razones y en definitiva no lo van a hacer porque tienen la convicción de que hacer eso está mal entonces para mí donde tenemos que atacar en entes que actúan pensando que comprenden lo que hacen es fundamental atacar aquí entonces por eso es que yo planteo en el artículo la consagración la constitución la elaboración de una filosofía bioecocentrista pues bien de manera rauda para poder hablar del tema de una filosofía bioecocentrista que además debe estar consagrada en la constitución como un principio o como un valor siempre decimos en clase bueno producto de la doctrina italiana tenemos que la parte dogmática de la constitución trabaja con estos tres conceptos derechos fundamentales principios y valores jurídicos constitucionales bueno habrá que estar como derecho como principio como valor en la constitución consagrado esto de la filosofía bioecocentrista y esto precisamente porque como decía debemos atacar en la convicción de las personas que realmente entiendan que interactuar de esa manera con la naturaleza en una actitud de menosprecio ya lo había señalado Gustavo Zagrebelsky no sé en qué momento con los trabajos de Charles Darwin el ser humano se ha rogado la competencia de ser el ente dominante en este mundo y mira con mucho menosprecio a la naturaleza por eso es que la depreda y una serie de cosas quizá el ser humano el ego tendría que ser un tanto humilde y ceder y dar cabida también a los otros entes que conforman el mundo porque de lo que se trata es de entender el mundo como una comunidad pero en el concepto de comunidad no solamente debe estar lo humano o el mundo del humano de lo que tanto les hablo en clase recordarán ustedes citando a mi maestro de filosofía el doctor Ariel Álvarez Garriol entonces resulta que para poder construir esta explicación hay tres tipos de argumentos que hay que desarrollar que claramente no voy a poder hacerlo ahora me voy a dispensar solamente abordaré uno y había cuenta que el auditorio en su mayoría son estudiantes de pregrado hay que en primer lugar tratar de contradecir o contraargumentar contra esto que se llama el antropocentrismo y resulta que el antropocentrismo tiene tres vertientes hay un antropocentrismo metafísico hay un antropocentrismo digamos ético o moral o moral si se quiere y hay también un tercer tipo de antropocentrismo que tiene que ver precisamente con ubicar al ser humano como el centro de todo es decir el ser humano o a partir del ser humano se empieza a explicar todo cuanto hay entonces abreviando me dispenso que tendré que hacer esto abreviando la explicación traducido esto al ámbito jurídico resulta que tenemos que nosotros argumentar sobre una nueva visión del concepto de sujeto de derecho sobre lo cual por lo demás no me voy a referir porque el maestro aquí ha escrito todo un libro así que sería yo creo ocioso volver a repetir esto en todo caso remito a la lectura del profesor en segundo lugar tendríamos que referirnos al concepto de los derechos subjetivos es decir explicar cómo así se puede imputar o atribuir derechos subjetivos a la naturaleza al medio ambiente etcétera y en tercer lugar hablar del concepto de derecho y moral o lo que llamó Adolf Leopold ética de la tierra es decir dentro del concepto de lo moral incluir también al medio ambiente como digo hablar de estos tres aspectos sería muy amplio dado o habida cuenta del tiempo brevísimo que tenemos por lo cual solamente me voy a referir como decía ahí teniendo en cuenta que el auditorio es sobre todo estudiante de pregrado al concepto de derecho subjetivo entonces cómo es que cambia o cómo podemos nosotros diré construir una conceptualización del concepto de derecho subjetivo de manera que incluya al medio ambiente ¿no? entonces en primer lugar si nosotros recordamos el concepto de derecho subjetivo fue acuñado como siempre digo yo también en pregrado ¿no? bendito todo honor y toda gloria al derecho civil ¿no? por eso decía que yo soy un civilista solapado ¿no? no obstante que la mayoría de mis trabajos son inconstitucional pero al derecho civil hay que rendirle todo honor y toda gloria por cierto al siguiente año cumple 40 años nuestro códice de chivile entonces sería bueno preparar algún tipo de evento quizá sobre todo digo a las autoridades de la facultad a propósito de que va a cumplir 40 años entonces el gran maestro del derecho civil Bernard Winschai es quien utiliza por primera vez el concepto de derecho subjetivo tal cual seguramente fundamentado en los trabajos de Carl Friedrich von Savigny ¿no? en primer lugar y luego también los trabajos de von Jering ¿no? entonces resulta que el concepto de derecho subjetivo no siempre fue entendido de esa manera en principio cuando se empieza a hablar de derecho podemos hablar nosotros incluso desde la misma antigüedad de la edad media etcétera y como ya saben siguiendo a Polo Comanducci yo siempre utilizo un método teórico ¿no? porque el método histórico capaz que nos hace ¿no? perder un poquito la atención y siempre me gusta hacer abstracciones para abreviar entonces vamos a pasar rápidamente ese recuento y vamos a lo que nos interesa antes del siglo XIX se utilizaba el concepto de derechos naturales derechos del hombre y derechos del ciudadano y esto bueno por la construcción o diríamos fundamentado por el tipo de teoría o filosofía del derecho que sostenía recuerden siempre el sentido del concepto está en función del sentido de conocimiento que lo fundamenta ¿no? entonces la corriente yus filosófica que fundamentaba el concepto de derecho subjetivo claramente fue el yus naturalismo ¿no? que saben que arranca desde los tiempos de Aristóteles que hay variantes desde el yus naturalismo cosmogónico si se quiere el yus naturalismo teológico el yus naturalismo racionalista bueno en este tiempo se construye el concepto de derecho a partir de ciertos alcances que ya se había dado en el derecho romano sabemos muy bien que en el derecho romano se construye el concepto de derecho subjetivo con relación al concepto de la propiedad es decir para que yo pueda hacer respetar una cosa que detento no era necesario que yo esté en contacto directo con la cosa ¿no? podía no estarlo y aún así tendría que respetarse el derecho ¿no? entonces esta conceptualización sigue hasta el siglo XIX en el siglo XIX como sabemos vienen o surgen los grandes embates o críticas a todos los conceptos que se desarrollan bajo la filosofía yus naturalista me refiero al yus positivismo ¿no? entonces el yus positivismo empezó a cuestionar el concepto de derecho subjetivo entendido como derechos naturales derechos morales etcétera porque no ofrecían un grado de racionalidad ¿no? en su construcción conceptual es decir en principio la expresión derecho natural ¿qué querías indicar exactamente? ¿no? y cuando decíamos derechos morales ¿qué querías indicar? aquí es por lo demás diríamos pertinente citar los trabajos del profesor Hans Kelsen siempre vamos a volver a Kelsen ¿no? por eso yo no estoy de acuerdo con muchas de esas tesis que dicen que dejemos algo así como que el positivismo atrás etcétera siempre como decía Alexi tendremos que volver al positivismo para saber que esto que estamos planteando es diferente del positivismo sino ¿cómo sabemos que es diferente? entonces Kelsen critica el concepto de derecho subjetivo y él lo entiende ¿no? en este caso ya no en una concepción digamos sustantivo material del derecho es decir con relación al contenido ¿no? si no lo entiende desde un punto de vista formal ¿no? Kelsen entendía que un derecho subjetivo ¿no? tenía un correlativo que era el concepto de obligación ¿no? y que este solamente se activaba cuando el titular del derecho quería hacerlo cumplir ¿no? es decir relacionaba el concepto de derecho con el concepto de acción procesal esto como habremos de comprender ha sido tomado por mucho tiempo y luego de esta conceptualización estoy haciendo si me dispensan saltos gigantescos me dispensan si es que en algún momento no se está entendiendo algo luego a partir del periodo de entreguerras como siempre decimos el holocausto nazi y lo demás generaron pues una serie ¿no? de replanteamientos sobre muchos conceptos que nosotros teníamos en el derecho que en definitiva no permitieron una protección una tutela sustantiva o material de ciertos intereses ¿no? entonces resulta que a partir de este momento se empieza a reconfigurar o reconceptualizar el concepto de derecho subjetivo y aquí vamos a citar a un autor norteamericano muy importante en cuyo caso ya que estamos aquí estudiantes de pregrado sugeriría que lo anoten que es el profesor el profesor Wensley Newcomb Hoffel este profesor desarrolla o es quien acuña el concepto de derecho subjetivo como relación jurídica subjetiva ojo dice que el derecho subjetivo no es suficiente ser explicado a partir de una conceptualización meramente formal sino a partir de las situaciones concretas recordarán que en clases siempre en los cursos que estamos de civil les exijo y les digo tenemos que estudiar y leer y dominar la teoría de las situaciones jurídicas subjetivas bueno este autor es el que lo acuña en 1913 y en Europa y Latinoamérica a partir de la década del 60 empiezan a desarrollar con este gran aporte pienso en el libro Introducción al Derecho de Natalino Irti es un libro que siempre cito para que lo puedan revisar entonces el profesor Hoffel explica que precisamente no se debe dejar de lado el contenido y un poco retoma la idea que ya Yering había acuñado esto es que el derecho debe tener en cuenta la finalidad es decir las situaciones concretas para las cuales el derecho en definitiva se da una vez que ocurre este replanteamiento ya en el último tramo por la premura entramos a esta diremos a este último tramo en el que el derecho subjetivo ya no se lo entiende de una manera formal ya no se lo entiende solamente como una relación jurídica subjetiva sino y por eso incluso las teorías de la argumentación jurídica hoy en día tienen también mucho que ver dice el profesor Feinberg que en realidad cuando nosotros hablamos de un derecho subjetivo no se trata de un mero reconocimiento formal o de una mera situación concreta porque entonces yo podría exigir que se proteja cualquier tipo de situación concreta y podría estar pidiéndole a la municipalidad como digo en clases que me den un cementerio para que pueda yo enterrar a mi perrito a mi mascotita y así la invocación de cualquier interés o situación concreta sería un derecho subjetivo en realidad dice el derecho subjetivo no se fundamenta en el pedir sino en las razones que ofrecemos nosotros para que se nos conceda tal o cual protección o tutela de tal o cual derecho si nosotros entendemos ahora que los derechos subjetivos entonces consisten en invocar ciertos valores para argumentar para ofrecer razones que nos permitan tutelar situaciones concretas claramente así como se ha acuñado el concepto de valor dignidad se puede acuñar en las constituciones el concepto del valor del bioecocentrismo para poder solicitar la tutela me encantaría quedarme a conversar toda la noche pero por la premura yo los voy a dejar y en todo caso tenemos este magnífico libro que cuentan con los grandes aportes de estos maestros que nos visitan también y a cuya lectura en todo caso remito muchas gracias como hemos visto es un trabajo formidable invita a la lectura suscita inquietudes provoca en el terreno fértil del derecho varias reflexiones seguidamente tenemos al doctor Juan Humberto ya continuamos entonces con la doctora Irene que nos va a presentar en esta oportunidad su trabajo reflexiones en torno a la creación de áreas naturales protegidas marino-costeras desde la historia ambiental la temática de igual modo guarda compatibilidad con este título interesante del texto el derecho a un mundo en transición y creo que seriamente nos encontramos a nivel ambiental y no solo político todo lo demás en una crisis y esa crisis requiere de respuestas urgentes imaginativas así que tenemos aquí otro trabajo de la doctora y la escucharemos adelante es un grato honor compartir con ustedes un tema que me fascina me apasiona y sobre el cual escribiría muchísimo más este es un artículo que reúne dos categorías jurídicas que tienen que ver con la historia ambiental el derecho ambiental y el derecho comparado entonces quiero compartir más o menos cuál fue la pregunta de investigación o la interrogante que me motivó a escribir sobre esto en primer lugar si nos remontamos a la historia peruana sabemos que nuestras constituciones tanto del 93 como la del 79 tenían algunos artículos que hablaban sobre justamente los recursos naturales pero surge esa pregunta ahí es que se consolida este rol de conservación del estado peruano y la pregunta fue un rotundo no porque esto tiene antecedentes históricos que tienen que ver juntamente con la consolidación del estado peruano es decir desde 1821 incluso antes si nos avanzamos históricamente en el tiempo la creación de la gran Colombia la creación de la confederación peru boliviana los aportes de San Martín de Simón Bolívar ya tenían esa influencia de Von Humboldt y es que emiten leyes ya desde ese tiempo que buscaba proteger el agua buscaba proteger los bosques entonces este artículo de investigación se va justamente a recordar que el rol de conservación del estado como tal tiene antecedentes muy ricos afortunadamente encontramos evidencias de esto en el archivo digital del congreso de la república y luego nos damos cuenta que también la literatura recogía novelas como El viejo y el mar de Ernest Hemingway o Moby Dick que hablaba de las ballenas y que ocurre que en las costas peruanas se extraía la se promovía la caza de ballenas entonces sigamos avanzando en la historia y nos encontramos con dos hechos importantes los famosos booms pesqueros tanto de la pesca de la anchoveta como de la extracción del guano de isla y esto al producirse dentro de este fenómeno cíclico que se conoce como el fenómeno del niño produjo la necesidad de que el estado prohíba la caza de ballenas la caza de lobos marinos la extracción indiscriminada del guano de isla la afectación de la vida de las aves o las aves guaneras o estas aves marinas vamos avanzando un poco más y eso recién se consolida en lo que conocemos ahora como la creación de áreas naturales protegidas ¿no? entonces esa es la categoría general pero lo que me llamó más la atención fue ¿qué pasa con las áreas naturales protegidas marino costeras? ¿no? entonces ahí vemos ya la variable de la historia ambiental ¿no? la parte del derecho constitucional el derecho ambiental y además el derecho comparado porque reunimos información de que la SPDA publicó ¿no? sobre lo que ocurre en otros países en relación a la creación de áreas naturales protegidas ¿no? entonces somos un país Perú comparte espacio marítimo ¿no? con Chile ¿ya? y ¿qué es lo que nos llama la atención de esa relación? es de que Chile tiene más áreas naturales protegidas marino costeras protegidas que el caso peruano nosotros apenas llegamos a 11 áreas naturales protegidas en México tienen alrededor de 37 ¿no? en Ecuador en un número similar y en Chile igual entonces esta es una preocupación y por eso es que el artículo calza dentro del objetivo del libro ¿no? de un problema de índole global que no sólo exige respuesta del Estado peruano sino también de otros países que compartimos esta casa común que es el planeta tierra y además una respuesta digamos a esta relación natural que hay entre el hombre y la naturaleza acogimos el concepto del metabolismo social que explica ¿no? esta relación o esta interdependencia entre el hombre y la naturaleza si bien en un inicio la humanidad no era mayor en número ¿no? daba cierto espacio para que el planeta tierra se pudiera recuperar lo que conocemos como resiliencia pero esto ha ido cambiando ¿no? porque hay una mayor necesidad de extraer estos recursos naturales ¿no? entonces fue necesario incorporar la cuota de pesca fue necesario zonificar las áreas naturales protegidas marino costeras reconocer categorías como las reservas nacionales que en el caso peruano permite la coexistencia entre comunidades ancestrales y los sistemas ¿no? que tienen que ver con la conservación entonces en un inicio en el estado peruano si hablamos de la pesca nada más permitía que cualquier ciudadano que vive en las costas pueda dedicarse a la actividad pesquera ¿no? entonces ahora tenemos ministerios que regulan la actividad competencias a nivel nacional a nivel regional y además las famosas cuotas de pesca ¿no? porque hay cierta escasez del recurso pese a que se trata de recursos naturales renovables ¿no? se está vulnerando o afectando digamos la calidad y la cantidad de este recurso ¿no? entonces esas fueron las principales motivaciones digamos que inspiraron la necesidad de recopilar estas ideas sobre las áreas naturales protegidas marino costeras entonces ¿cuál es el reto actual? ¿no? ¿por qué este tema sigue siendo relevante? porque hace poco el estado peruano ha prepublicado un proyecto que permite que plantea la necesidad de reconocer a la reserva nacional del mar tropical de Grau y ayer se tuvo conocimiento de un informe del Ministerio de Energía y Minas que se opone a este proyecto de conservación ¿en razón de qué? de que existen lotes petroleros que están en operación entonces recogiendo el concepto del doctor Yonishan sobre el biocentrismo y el antropocentrismo ¿no? así como existe superposición en la zona terrestre lo mismo ocurre en la zona marina entonces existe una respuesta a nivel institucional que se conoce como la zonificación o manejo integrado de zonas marino-costeras ¿no? lo trabaja o lo impulsa el Ministerio del Ambiente pero lo que busca es que estas actividades pesca industrial artesanal actividades deportivas actividades de conservación actividades extractivas dialoguen entre sí ¿no? esta sería una oportunidad de que estos actores se sienten a conversar ¿no? pese a que existe mucha negativa del sector porque tienen ese concepto de que las actividades extractivas no pueden convivir o coexistir con las actividades de conservación ¿no? entonces es una tarea tanto para nosotros como para seguir investigando y como operadores del derecho para proponer soluciones a este tipo de problemas ¿no? que con los cuales convivimos con los cuales aprendemos y también sobre los cuales podemos aportar muchísimas gracias y los invito a leer el libro listo esa fue la presentación de la doctora Irene también esto tiene coherencia con el trabajo anterior del doctor Yoni Castilla finalmente en este marco de presentación exposición de los trabajos y para casi cerrar este banquete académico invitamos al profesor Ismael González Cerda él ha escrito un fabuloso artículo que lleva por título el reconocimiento jurisprudencial del incidente de crédito sentencia a corte suprema 27 de mayo 2020 rol 24 84.6 2020 sentencia a corte de apelación de Santiago y esta es también una forma es decir es el derecho privado de explicar de dar cuenta qué es lo que ocurre con el derecho en un mundo en transición ahora vemos desde el prisma del derecho privado estrictamente adelante Ismael muchas gracias bien muy buenas tardes a todos y a todas para mí es un real honor estar en esta prestigiosa universidad nacional del altiplano de puno perú para que ustedes sepan yo soy profesor chileno también de la región de la araucanía de chile les traigo mis saludos por parte de la facultad el hecho de estar aquí y saludar particularmente al decano de la facultad a los profesores que forman parte de esta facultad que ya han sido individualizados a los colegas que están acá al profesor Inel Martínez que también a través de esta universidad también me ha extendido la invitación de estar con ustedes y para que ustedes sepan ha sido un real esfuerzo estar acá ya hemos conocido el soroche y de alguna forma tenemos todo el entusiasmo pero sentimos que andamos más lentos y creo que es uno de los síntomas que tiene pero aunque nos falte el aire aquí hemos estado y vamos a estar con ustedes así que verdaderamente los felicito por esta universidad que lleva bastante años y que le sigo fomentando y que sigan investigando y felicitar a esta universidad y al profesor Martínez porque como conversamos con el decano esto es un libro inédito ya que ustedes han hecho a nivel internacional y para que ustedes conozcan y que yo desarrollo el ejercicio profesional allá en Chile es un libro que está en las principales editoriales nacionales y que lleva el ranking dentro de los primeros números así que siéntanse parte de este gran esfuerzo y sigan haciéndolo porque verdaderamente es una contribución que ustedes están realizando a nivel internacional bien yo para que ustedes sepan también yo soy un profesor chileno que se dedica al derecho de la insolvencia o al derecho concursal que me imagino que ustedes también lo han visto dentro de su pregrado ya y ustedes tienen la ley general del sistema concursal que lo he leído detenidamente y que es una ley que se asimila mucho a la ley concursal chilena ya creo que la ley la ley concursal peruana tiene muchas virtudes que la ley chilena no tiene por ejemplo ustedes tienen establecido dentro de su norma jurídica los principios ya tienen una reestructuración por primer lado y una liquidación por otro lado entonces y un sistema que es totalmente administrativo en comparación con el chileno que es todo judicial y eso muchas veces trae muchos problemas a nuestros tribunales en Chile que todo está en el juez todo tiene que resolverlo el juez pero en gran parte en el sistema concursal peruano está radicado en la institución del Indecopy ya que es la institución el órgano competente para resolver estas materias en derecho concursal bien yo quería más bien y ustedes pueden adquirir este libro a nivel internacional ya cuestión que yo tengo mi libro en Chile lo tengo bien guardado en mi biblioteca ahí en mi hogar quiero que lean una discusión que se está dando en Chile y que lo he desarrollado principalmente a nivel nacional que es la posibilidad que los estudiantes que se encuentren en insolvencia puedan someterse a un procedimiento concursal yo les quiero comentar brevemente lo que pasa en la ley concursal chilena el legislador chileno frente a una persona deudora o una empresa deudora me imagino que los conceptos son los mismos aquí en Perú en caso que estén en insolvencia pueden optar principalmente a distintos procedimientos pero que dice el legislador chileno si la empresa deudora o la persona como nosotros estudiantes profesores trabajadores se encuentran en una situación de endeudamiento de insolvencia primero le dice si usted quiere solucionar este problema acuda primeramente a reestructurar sus activos y pasivos es decir veamos la posibilidad si usted puede salir de la insolvencia primero para que lleguemos primeramente a un acuerdo es decir juntarnos con los acreedores y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos mismos de tal manera si podemos zanjar esa insolvencia a través de este acuerdo el procedimiento va a terminar pero cuando eso no es posible ver la posibilidad de una disolución o una liquidación o como ustedes lo tratan como la quiebra concepto internacionalmente conocido la quiebra también se conoce en Chile pero ahora se llama procedimiento de liquidación y si la empresa o persona no puede pagar sus deudas y se encuentra en insolvencia el legislador chileno le dice mire si usted está en insolvencia entregue todo su patrimonio y con sus bienes sus casas su auto y con eso rematarlos y pagarles a sus acreedores creo que es el mismo fin de la ley concursal peruana si no me equivoco así que disculpen si no alcanzo con los conceptos jurídicos aquí en Perú es el mismo sistema pero se ha dado una particularidad que en Chile hay muchos estudiantes que toman un crédito universitario para solventar su gasto en el futuro y después se titulan y obviamente son profesionales empiezan a adquirir deudas con los bancos con el retail como señalamos pero también en un momento este profesional que obtuvo un crédito universitario en un momento cae en insolvencia y quiere someterse a un procedimiento ya sea de reestructuración o de liquidación ¿qué ha pasado en Chile? hay muchos han habido muchos estudiantes que después se titulan que tienen una deuda con el Estado a través de un crédito educacional entonces se ha planteado una figura en la Corte Suprema de Chile ¿qué pasa si este profesional que en un momento tuvo un crédito educacional que me imagino que aquí también en Perú se da para solventar los créditos el Estado o el mismo sistema privado te da la posibilidad mire señor si usted quiere estudiar nosotros le damos un crédito y después cuando usted se titule lo va a volver a pagar cuestión que yo todavía me quedan 5 años para pagar mi crédito en Chile así que me ha pasado pero ¿qué ha pasado últimamente? les planteo la siguiente figura yo soy abogado en Chile yo soy maestro en Chile ¿qué pasaría que no es la idea que si yo caigo en una situación de insolvencia y tengo un crédito educacional pero además tengo un crédito con la banca o con el retail o con diversas instituciones que prestan servicios cierto de préstamo ¿puedo incluir este crédito dentro de un procedimiento de liquidación? el efecto del procedimiento de liquidación es el siguiente que yo entregue mi patrimonio y extinga todas mis deudas y yo les quiero comentar hay una norma bien particular en Chile que es el artículo 255 de la ley concursal chilena que dice que si usted entrega sus bienes todos sus bienes y obviamente se rematan esos bienes todas las deudas se van a extinguir o sea usted tiene la posibilidad de poder extinguir todas sus deudas pagar todas sus deudas con todos sus acreedores con todos los bienes que tiene pero muchas veces se ha dado la situación ¿qué pasa si yo en deudas tengo 100 millones en deuda pero los bienes que tengo son 50 millones de pesos queda un saldo insoluto de 50 millones de pesos ¿qué pasa con ese saldo insoluto? la ley concursal chilena dice que se extingue es decir el titulado o el profesional puede quedar cero deuda incluso extinguir el crédito educacional no sé si me doy a entender entonces ¿qué ha pasado en Chile? ha habido una discusión en los tribunales porque la ley concursal chilena no dice nada y creo a la luz de lo revisado la ley concursal peruana no se da una situación que podamos incorporar todas las deudas menos el crédito educacional o sea si usted se somete a un sistema concursal chileno usted puede incorporar todas sus deudas y eliminar todas sus deudas pero ¿qué ha pasado en Chile? han dicho los tribunales chilenos que todas las deudas se pueden incorporar en un sistema concursal y particularmente un procedimiento de quiebra y eliminarlas menos los créditos educacionales entonces ¿qué ha pasado? ha sido una discusión desde el año 2017 al año 2023 en que todos los tribunales chilenos particularmente en Temuduco en Santiago de Chile se ha dado una disparidad de criterios jurisprudenciales en decir porque estos procedimientos son judiciales y estos planteamientos se han dado por los abogados de los bancos en decir mire todas las deudas se pueden extinguir menos el crédito educacional entonces a la luz de lo visto y analizado en la ley concursal peruana por lo que se ve aquí se puede incorporar créditos educacionales si hay una situación total de un estudiante que es profesional peruano y que quiera quiebrar puede incorporar un crédito educacional y eliminar todas sus deudas cuestión que en Chile solamente para ir concluyendo las ideas y no extenderme tanto es una discusión ya no es fácil y que ustedes saben que las deudas o el momento de la insolvencia nos puede llegar a todos incluso nosotros que somos abogados pero que ha pasado que últimamente la ley concursal chilena no ha sido certera en decir si este crédito educacional puede estar dentro de los créditos comprendidos en un sistema concursal de tal manera que los jueces y los abogados y los deudores puedan tener certeza si efectivamente su crédito se puede extinguir o no artículo que gentilmente el profesor Inel Martínez me ha invitado a publicar y que si ustedes lo quieren leer podemos conversar afuera cuando termine este seminario como también invitarlos a adquirir este libro que de todas maneras insisto es un libro fuera de serie y que los felicito a todos ustedes y a la Universidad Nacional muchas gracias muy bien entonces hemos escuchado las cuatro ponencias que han sido fabulosas porque tienen como sustento los trabajos elaborados y que están recogidos en el libro que puede aportar el derecho a un mundo de transición este texto como bien lo han mencionado ha sido elaborado por las dos facultades de Perú y de Chile ha sido interesante la presentación creo que retadora también para terminar esto este evento sería bueno si tienen dudas entiendo que es así que puedan plantearlas o preguntas inquietudes comentarios que ha suscitado a partir de la exposición de los trabajos así que invitamos al gentil público asistente de esta tarde que puedan formular libremente sus preguntas no se repriman la academia es algo abierta y pueden ser duras y severas también con la crítica adelante primero saludar a las autoridades que están presentes también extender mi saludo a nuestros docentes que nos visitan desde el vecino país de Chile darles la bienvenida a esta hermosa ciudad justamente estamos en una semana de aniversario en Puno seguramente el folclore puneño los va a sorprender y también abrazar también con una bienvenida más extensa saludarlos doctores y no sé si sea una duda o quizás algo que comparta con ustedes sobre todo con otros docentes que vienen desde el vecino país es acerca sobre en Puno hemos vivido estos meses y no me dejarán mentir muchos de mis compañeros el tema del estrés hídrico al estrés hídrico se le asocia con esta carencia del elemento vital del agua y justamente en Puno es paradójico porque vivimos cerca de una cordillera estamos rodeados de dos cordilleras tenemos un lago el lago navegable más alto del mundo y todo ello pero tenemos esta carencia del elemento vital en muchas de las comunidades campesinas de la región y dicho de paso la región en gran parte se solventa por la labor agrícola y en ganadería también entonces esto ha sido la preocupación latente durante casi todo el año en Puno pero a su vez ha habido un debate también económico en Puno acerca de un elemento que se está mirando con mucha con mucha quien diría no sé con mucha expectativa en la parte de Carabaya es el litio y yo hacía una investigación y me percataba que en Chile en el norte también se había discutido sobre el litio pero especialmente porque el litio conllevaba a mucho uso del agua es más el litio la explotación del litio había originado que mucha parte del agua se concentra tanto en la explotación del litio que a final de cuentas la región había quedado como eso que aparte que el Atacama ya es un desierto mucho más con esta explotación del litio entonces en Puno me ponía a pensar en Puno muchas veces hay población que está muy a favor de que se explote y que se inicie ya con la explotación del litio pero hay también una población que está suspicaz ante esta situación y decía ¿por qué? o lo explotamos nosotros o ¿cómo hacemos? ¿cómo actuamos? ante esto yo quería aludir este interrogante ahora para cerrar que si queremos transitar del ego al eco como decía nuestro doctor también no nos encontramos en esta cuestión en Puno mismo de poder saber decidir ¿qué es lo que tomamos? o vamos a tomar el camino de explotar un bien que podría llevarnos al desarrollo como es el litio o poder resguardar nuestro medio ambiente como se plantea en este texto que nos alcanza eso es todo gracias muy bien entonces le daremos el pase muchas gracias por el comentario por la reflexión más que una pregunta nosotros estuvimos publicando un artículo en mayo de 2023 sobre valoración crítica de la desalación de aguas en Chile del régimen jurídico de la desalación de aguas en Chile y eso nos obligó a estudiar también bueno normativa internacional sobre todo del continente europeo de Israel también porque son países que que tienen una situación compleja sobre todo las zonas isleñas de Europa con el agua y que llevan ya varias décadas trabajando esta temática porque todos los métodos hoy que existen para obtener el agua el agua es un tema importante para la sociedad mundial es un tema que está en botón rojo en el mundo entero de hecho nosotros venimos de una región de la rocanía que es una región como todo el sur de Chile bastante lluviosa pero increíblemente los últimos informes los últimos años a partir de 2015 han reflejado que la situación hídrica de esa zona que supuestamente es con la mayor presencia de precipitaciones en el país también tiene meses de escasez de agua y sobre todo dirigida no solo al consumo humano sino también al consumo de los animales y la agricultura que es la actividad o el rubro más importante del sur del país entonces se ha discutido mucho de los métodos de cómo lograr obtener agua desde la desalación desde las métodos más tradicionales como son la concentración la acumulación desde la filtración en los ríos también y bueno sobre todo para el tema humano y la conclusión es que todos estos métodos también tienen contaminaciones cruzadas o sea ninguno está libre de contaminación también de hecho los países europeos ya han hecho referencia a esto en varias oportunidades y como que dejan la desalación y algunos métodos más invasivos al medio ambiente amén que la tecnología ha avanzado mucho sobre todo los estadelitas han avanzado tremendamente en la obtención de agua salada igual la distribución constituye un método de contaminación y se ha discutido mucho si se ponderan métodos más tradicionales para la obtención del agua bueno el agua es un problema y de alguna manera habrá que hacerlo más ordenadamente posible ahora en Chile está la discusión sobre todo de las desaladoras ahora hay desaladoras no solo que son macro desaladoras sino también micro desaladoras o sea nos podemos encontrar comunidades pequeñas que no entran dentro del sistema de vigilancia ambiental del país porque no cumplen con los criterios de macro proyectos son pequeñas plantas de desalación que se colocan en las zonas costeras pero la discusión está en que esta tecnología es como las tecnologías de las calefacciones que aquí seguramente también están discusadas es una tecnología que está en permanente evolución imagínense ustedes toda la zona costera después que se instala esta tecnología la responsabilidad ambiental que ello trae consigo como parte de mi curso de economía y derecho nosotros estuvimos analizando el tema de la estrategia nacional del litio en Chile evidentemente nuestras sociedades lamentablemente no han logrado desarrollar un sistema de innovación que nos permita dejar de ser sociedades extractivas y también vernos a nosotros mismos como sociedades extractivas una de las críticas que se está presentando del debate público nacional sobre esta estrategia es precisamente la inversión del gobierno para el 2024 en ciencia y tecnología prácticamente no creció o sea creció aproximadamente un punto 6 del PIB que se invierte en los diferentes rubros para el desarrollo del país y por supuesto esto es una inversión muy importante para lograr no solo extraer recursos sino también otorgarle un valor agregado a ese recurso o sea lo importante es que explotar el litio por supuesto que explotar el cobre por supuesto que explotar los recursos humanos porque además hay que dar respuestas que son emergentes esa situación política que ustedes están viviendo en el país en Chile se vivió a partir de octubre del 2019 yo recuerdo que en aquel entonces todavía trabajaba en Santiago y prácticamente el camino de mi universidad a donde me hospedaba en Santiago por el fin de semana viajaba al sur era prácticamente un espacio de conflicto y de guerra social o sea de enfrentamiento permanente en cualquier horario del día y que por supuesto un gobierno en esa situación tiene que darle respuesta a esas exigencias sociales y económicas que se presentan de manera emergente bueno la estrategia nacional yo se las puedo compartir después a través del profesor Juan Casasola es una estrategia nacional que da participación popular y eso es importante la participación popular y por supuesto se crea un consejo nacional también para la explotación del litio y también con una fuerte visión a la comunidad a lo local y a la localidad en que se va a desarrollar esa estrategia de explotación entonces nada le agradezco el comentario nos toca muy cerca porque estuvimos recientemente analizando ambos temas el artículo también se lo puedo se lo puedo enviar de todas maneras está publicado en Scopus y está publicado también en mi burla académica así que lo pueden buscar también perfectamente con mis datos y está de libre exceso así que es sencillo para para retirarlo y haya dado todo el análisis de no solo del método de exalación sino también de otros métodos también más tradicionales que deberíamos enfocarnos a ello yo creo que ustedes tienen una condición natural muy propicia para desarrollar este tipo de métodos al igual que el sur de Chile así que eso también tiene una voluntad política a veces nos vamos por el camino más fácil más sencillo eso sí ahí agregar a lo que el profesor Inel Martínez establece a través de sus investigaciones yo creo que el agua es fundamental ya no cabe duda de ello y estos días estoy tomando agua ahora imagínense pero qué ha pasado últimamente en Chile yo vengo de familia minera principalmente el sueldo de Chile es el cobre antes del litio que ahora dice que es el oro blanco y en su momento fue el cobre y yo vengo provengo de una ciudad donde existen minas de cobre y hay una ciudad que se llama Azubel donde todas las familias de los mineros extractores de cobre vivían en las montañas principalmente pero qué pasa que últimamente y todo lo que hemos viviendo se detectó que Chile también concentra gran cantidad de litio y que es llamativo a nivel mundial pero frente a esa extracción muchas veces el agua se ve sacrificada es una pregunta muy compleja que cada gobierno cada política gubernamental tiene que tener en consideración el medio ambiente porque todo lo que tenemos es gracias a lo que está en el medio ambiente en la naturaleza entonces para extracción de áridos extracción de litio extracción del cobre tenemos que ser muy sabios cada estado tiene que ser muy sabio a través de políticas gubernamentales y de medio ambiente de tal forma de impedir que el agua se vea amenazada frente a un elemento central como lo del agua espero responder de alguna forma o lo podemos profundizar después del seminario no sé si mis colegas quieren agregar algo muchas gracias aplausos por favor hay espacio alguna otra por allá atrás creo que hay dos sí aquí podemos de ya muy bien muy buenas tardes doctor Manuel Quintanilla estimado Isnel yo soy Moisés Mariscal nos hemos trabajado juntos contigo muy bienvenida doctor González muy bienvenida doctor Casasola doctor Castilla doctor Aguivalena alumnos todos muy buenas tardes sí los temas que han tratado son muy interesantes disculpar estoy un poquito mal de salud pero creo que se escucha bien primero darles la bienvenida a ustedes es un hito para nuestra facultad de que vengan ustedes aquí porque hace que nuestra facultad se internacionalice o sea ustedes pueden visibilizar en carne propia que existimos que pensamos derecho que respiramos derecho que tenemos pasión por lo que ustedes hacen allá lo mismo lo hacemos aquí y respecto a las exposiciones tengo dos comentarios primero con mi estimado el amigo doctor Castilla que bueno que haya dicho usted que el derecho es la mamá de todo el derecho civil sobre todo y para todos a bien va eso sin derecho civil es como el agua que nutre al campo el derecho civil es la esencia ya lo han dicho desde Roma eso pero usted ha hecho un análisis mezclando un poquito de filosofía para efecto de si no he entendido muy bien reconocer nuevas formas de proteger derechos por ejemplo las naturales pero es muy poco romántico pienso yo yo pienso que por qué no recurrir al mismo derecho civil entrando a la responsabilidad civil extracontractual el que causa daño está obligado a indemnizar nosotros causamos daño mucho a la naturaleza nos estamos secando literalmente en el mundo no sería momento de que esa responsabilidad que nos están diciendo nuestros invitados nosotros también las paguemos tenemos una mala costumbre por ejemplo consumimos plástico a morir entonces acá en el Perú se ha tratado de poner una cuota una multa a lo que es el compra del plástico de 10 centavos o sea eso creo que es 0.000.1 dólar menos todavía nosotros necesitamos políticas en la cual generemos una mayor responsabilidad o sea no al plástico grabar el plástico y eso creo que está en que todos podamos asumir una responsabilidad civil extra contractual en el sentido de que si generamos daño lo paguemos pienso yo o sea no sería repensar el título de su interesante título en función a la responsabilidad civil incluso puedo ser un poco más atrevido no sería contractual porque no todos formamos parte de una sociedad no hay un contrato social de por medio entonces ese aporte quería decirle a usted qué opina y al estimado doctor González lo que no me quedó claro o sea si se libera y se declara insolvencia económica a todos en Chile que tienen deudas ¿por qué en materia de educación no? ¿qué prohibición existe? y eso también para la reflexión de todos nuestros estudiantes en Chile estudiar en la universidad te cuesta sangre y sudor y lágrimas ¿entiendes? porque tú tienes que pagar tu crédito acá tenemos muchos estudiantes que no pagan un centavo y sin embargo no rinden entonces pónganse a pensar jóvenes ¿no? ustedes salen absolutamente gratis en gasto pero ¿qué le dan? a su universidad ¿qué le dan? y bueno la otra cosa si a los estudiantes universitarios los declararíamos en quiebra todos estarían quebrados porque creo que no tienen ni para pagar su laptop ni su internet porque a cada rato dicen eso entonces en contexto ¿por qué en Chile no puede operar la quiebra del este del educando del estudiante a qué se debe existe una norma prohibitiva y qué tendría que hacerse para que pueda entrar a ese sistema concursal muchas gracias y muy bienvenidos otra vez y mucho gusto de tenerlos aquí bien muchas gracias doctor Pablo por su intervención y su comentario como había indicado en la exposición evidentemente no no me alcanzaba el tiempo para hablar de varios aspectos en primer lugar por eso habíamos puesto filosofía yo entiendo la formación civilista del doctor y como decía yo soy una especie de civilista solapado entiendo lo ortodoxo el derecho civil claramente siempre que yo conferencio y siempre que hay civilistas siempre hay la postura de decir esto señalarlo como si fuese algo romántico no romántico en realidad como decías desde la perspectiva de la filosofía y es que hoy en día el concepto de derecho subjetivo no puede ser solamente encerrado en un concepto técnico meramente formalista en primer lugar el concepto de derecho subjetivo es un concepto mucho más amplio del que han trabajado los civilistas con eso vuelvo a recalcar yo tengo toda la reverencia mis alumnos lo saben en el pregrado aquí está el doctor Juan Casasola en varias reuniones he dicho hay que repotenciar derecho civil yo estoy totalmente de acuerdo con eso lo que sí quisiera decir ahora y aprovecho el foro es que lo que pasa con los civilistas es que muchos de ellos quieren actuar de esta manera una de dos cosas quieren hacer con el tema esto del constitucionalismo contemporáneo y todo lo demás una de dos cosas o quieren negar el fenómeno en cuyo caso sencillamente lo descartan y a veces con expresiones no muy diríamos amables pero totalmente comprensibles porque para eso está el foro para discutir y para hacer críticas incisivas si es factible o tratan de afrontar el problema con el viejo paradigma claramente esto va a generar consecuencias y a veces pueden ser consecuencias terribles eso en segundo lugar quería expresar que muchas veces cuando vemos este tipo de problemas siempre estamos tratando de actuar y ahora me pongo la camiseta de constitucional expós es decir una vez que todo ya está mal está arruinado tenemos el problema ya hagamos entonces mi artículo busca actuar de manera preventiva es decir busca generar convicción en la gente ¿por qué? porque esto es como un niño si hay un niño chiquito que yo lo malformo crece ya tiene 23 años bueno ahora sí lo voy a castigar con esto con aquello y todo ya está mal formado ¿qué hacemos con el chiquito? que ya no es chiquito además entonces lo que yo busco es que tratemos o en todo caso alcanzar algo más porque claramente había dicho ya hay tipos penales hay instituciones desde el derecho civil como ha dicho usted muy bien doctor Pablo se puede desde el punto de vista de la responsabilidad civil o contractual trabajar para poder tratar de darle tratamiento valga la redundancia al problema pero vuelvo a indicar esto es expós yo lo que busco es que preventivamente nosotros podamos alcanzar una solución entonces no es que voy a estar detrás del chiquito con la correa o con los estímulos o los castigos o las sanciones creo que sería mejor formar al chiquito para que este donde quiera que vaya sepa cómo comportarse sepa decidir bien y actúe bien mi artículo busca eso desde la filosofía y claramente hoy para hablar de varios temas del derecho y sobre todo el concepto de derecho subjetivo habrá que entrar al tema filosófico claramente no diría yo romántico que soy consciente doctor de los alcances que hace usted suscribo también lo que ha dicho porque si estas críticas se han hecho ya con los trabajos de Kelsen de Alf Ross de Rass ya se había criticado esto de que el derecho digamos explique todo desde un punto de vista interno que sea hermético sin embargo hoy en día la realidad tan fragmentada que es yo creo que no hay nada químicamente puro y necesitamos un poco de abrirnos de aperturarnos para quizá dar soluciones un poquito más eficientes con relación a la realidad solo quisiera eso muy amablemente doctor con todo gusto gracias bien para responder a esta pregunta al profesor Mariscal ¿no? un gusto conocerlo y es una mire yo muchas veces he dicho en jornada nacional en Chile de derecho a concursar que hace poquito fue en Valparaíso para tratar este tema yo siempre digo no me quiero meter en problemas porque aquí hay un trasfondo más que lo jurídico en ese sentido para que ustedes conozcan la discusión nacional los estudiantes que estudian con este tipo de crédito en Chile que se llaman crédito a Val del Estado y fondo solidario siempre han quedado con una deuda por 20 años o sea ellos han terminado piden el crédito el interés es muy alto y lo terminan pagando a los 60 años o sea son muchos años que han tenido que pagar este crédito y cuando se dieron cuenta que existe o se estableció una ley concursal chilena en el cual podían incorporar todas las deudas y un crédito educacional podría extinguirse muchos estudiantes titulados empezaron a pedir su quiebra para eliminar esta deuda entonces muchas situaciones se fueron dando de tal manera incluso de deudores de mala fe que solamente se sometieron a quiebra para eliminar esa deuda y no pagarla cuestión que los procedimientos concursales están diseñados para resolver la insolvencia de un deudor de buena fe que por circunstancia inevitable por ejemplo la pandemia no pudo seguir pagando pero ¿qué pasó últimamente? apareció esa norma del 255 pero los jueces lo empezaron a interpretar de otra forma de tal forma que si un deudor que está de mala fe y tiene la posibilidad un estudiante titulado de seguir pagando bueno siga hablando con el banco y poder seguir pagando la deuda pero no utilizar estos procedimientos para solamente extinguir esta deuda no sé si me doy a entender entonces si quieren profundizar el tema en la corte suprema de chile con el profesor Inel y una colega Sor San Martín en chile hemos publicado un trabajo en la revista prolegómenos de colombia que está citada a nivel internacional que trata este tema específicamente porque los tribunales fallan de esa forma cuestión que si usted me pregunta desde el punto de vista de la doctrina yo no estoy de acuerdo que el crédito a valer del estado o los créditos estudiantiles no se extingan es un crédito igual que todos y debe proceder a la extinción cuestión que me ha traído muchos problemas en chile pero bueno yo sigo esa doctrina espero haberle respondido listo muy bien tenemos programado a las 6 de la tarde una actividad muy importante por esa razón vamos a acelerar y el debate puede continuar en los pasillos después de esto mañana pasado mañana porque todavía se quedan aquí invitamos al doctor Peter Manzanera para que pueda darle los presentes a los ilustres y destacados visitantes ante todo muy buenas tardes señor decano Manuel León Quintanilla Chacón doctor Juan Casasola director de la unidad de posgrado y nuestros dignos visitantes Isner Martínez Montenegro y también Ismael González Cerda para nosotros es una gran satisfacción tenerlos en Puno y no es porque esté como el chavo del 8 que diga esto justamente iba a decir como le dijo el doctor Mariscal lo que sucede es que queremos que ustedes tengan en cuenta que la facultad de derecho está de la universidad de Puno está en un proceso de internalización y por eso es que ellos han ido al curso hay este producto que es el trabajo del libro que el día de hoy se está presentando y queremos que ustedes se sientan bien en nuestra ciudad de Puno se ha hablado mucho ojalá que podamos algún día conversar pero la realidad chilena y la realidad peruana es absolutamente distinta aquí digamos para acceder a un crédito universitario tiene que ser en primer lugar un muy buen alumno y luego tiene la responsabilidad ética y moral de pagar ese crédito porque gracias a eso estudió no se trata de digamos ser profesional no pagar nada y luego decir bueno me declaro en quiebra la ley concursal peruana es distinta en el sentido que permite que si dos basta que dos acreedores puedan iniciar el proceso concursal se puede incluir también a los acreedores que en este caso sería de estudios entonces eso se permite y eso es viable pero generalmente los que han estudiado con crédito educativo los cancelan porque también la ley concursal como ustedes sabrán lo que puede generar es una muerte civil los ingresan al sistema de riesgo etcétera no pueden tener absolutamente nada en forma posterior bueno será motivo para conversar en otro momento quiero en este momento hacerles entrega de estos presentes cada uno se va a llevar dos que son el torito de Pucará que tiene una profunda significación desde el punto de vista cultural histórico también porque fueron precisamente los españoles los que trajeron esta raza digamos de animales y precisamente se les rindió culto en nuestra serranía también como fuente de sobre todo fuente de fuerza fuente de ayuda en las labores agrícolas y evidentemente de gran utilidad para ellos sobre todo en la siembra ¿por qué hemos elegido este obsequio? porque precisamente el torito de Pucará representa lo que he expresado pero para nosotros desde el punto de vista de la investigación es sentar la semilla hacer el surco respecto a lo cual puedan florecer todos los productos y creo que nuestra facultad está en ese sentido tratando de hacer investigación les agradecemos muchísimo a todos ustedes y en especial a nuestras autoridades por haber programado dentro de su plan operativo dentro de su plan de estudios y también la proyección a la comunidad que se pueda dar esa internalización y leeremos con mucho agrado el libro para vosotros gracias permítame en todo caso entregar un negro y un azul para usted o para vos los dos y a la señorita secretaria les va a entregar también y para vos les va a entregar a los dos pero sobre todo la bolsa correspondiente ¿ya? muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Listo, con estos obsequios, como dice Gabriel García Márquez, Aureliano Buendía, que tenía la fuerza de un toro. Finalmente damos la palabra al doctor Juan Casasola Cama, director de la unidad de posgrado, para que cierre este evento académico. Señor recano, doctor Manuel Quintanilla, Chacón, queridos colegas, doctor Isner Martínez, doctor Ismael González, colega Johnny Castilla, colega Irene, colegas docentes, queridos estudiantes. Voy a hablar muy poco ahora, porque luego arrancamos la segunda parte de nuestra ceremonia, el reconocimiento que hará el señor rector a nuestra certificación internacional. Quiero agradecer de manera especial el apoyo y también el aliento de internacionalizar la universidad y especialmente posgrado al doctor Vladimir Ibañez, quien está presente con nosotros, director de la escuela profesional de la escuela de posgrado de nuestra universidad. Tantos, tantas horas de trabajo, doctor Vladimir Ibañez, aquí está parte de esos logros. Este primer texto, ¿qué puede aportar el derecho en un mundo de transición? Ya fue explicado, escriben cuatro docentes de nuestra facultad, incluido quien habla, que en otro momento presentaremos el artículo, y tenemos a Fátima, que nos acompaña de España, nuestro docente invitado, entonces seríamos cinco de la facultad, estamos ganando a Temuco, Chile. Viene el segundo libro, conjunto también, con seis artículos esta vez, ya no es cuatro, seis artículos, seis colegas de nuestra facultad que escriben, ya está en proceso de edición, y viene una tercera, inteligencia artificial, que inicialmente escribieron dos, pero gracias doctor Isnel, usted siempre cariñoso, con compromiso por nuestra universidad, acaba de decirme, pueden escribir dos más. Entonces tendremos cuatro docentes escribiendo el tercer libro sobre inteligencia artificial. Yo quiero agradecer ese proceso que ha dicho el doctor Peter Manzanera, el proceso de internacionalización de nuestra universidad. Y lo vamos a saborear, porque sí cumplimos estándares de calidad que se mide a todas las universidades y se les otorga que están trabajando en calidad. Este es un estándar importante de producción intelectual e investigación, que lo hemos hecho con Temuco, Chile, lo vamos a hacer con otros, y estamos en esa ruta. Muy bien, no se vayan por favor, queridos estudiantes, queridos colegas, que en unos cinco minutos arrancamos la ceremonia de acreditación internacional. Solo cerramos esta primera parte. Muchas gracias por estar en este evento de representación del libro. Mañana y pasado se dicta el curso-taller sobre metodología de la investigación jurídica. Y lo va a dictar el doctor Isnel y el doctor Ismael. Entonces estamos desde las cuatro de la tarde invitados. Pero cuatro, por favor, a las cuatro. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar esta primera parte, ingresamos a la segunda. Gracias. Gracias. Gracias.